okidoki bienvenidos a la charla sobre hechos voy a ver si estoy grabando de todo porque vamos a subir a youtube después y también vamos a hablar ya es todas esas notas ya han subido en el web y si quiere compartir con otros el pdf ya está subido y sólo tiene que para meter a lo que tú quieres como estamos mirando y aquí cada uno tiene un tema para notar que tiene 33 paquetitos los primeros son las investigaciones y la última es una una survey de cómo estamos haciendo algunos tips y algunas sugerencias la tema como tiene primero es la coloreada es el título el tema de la investigación después vienen los puntos clavos y después dónde salió porque estamos hablando de hechos eso sale de varias revistas médicas y tiene el día y la fecha y el tiempo si quiere ver el artículo completo con mucho gusto puede leer pero hay mucho para leer de todo como dice que aquí en el sitio de quiropracticochiriqui.com bajo de las charlas va a ver uno dice charlas hechos entonces ahí es donde va a ver los charlas notes y lo de la postura esto parte de la investigaciones que tiene empezando con la primera mantequilla de maní eso fue pero me ama mantequilla de maní que puede ser mal de mantequilla de maní mucho uno es un legume no es una nuez de verdad es una un legume que aparte como de familia de frijoles pero la parte más problemática el omega es 6 y el omega 3 el balance eso va a ser un tema que va a ser repitiendo durante varios investigaciones porque omega 6 sube la inflamación en todo tu cuerpo y omega 3 baja la inflamación la meta óptima es uno a uno y ahorita antes 1902 3 estamos comiendo como una libra pues dos libras al año ahorita hoy en día estamos comiendo hasta 25 libras de aceite bastante tenemos mucho más inflamación pero que es alfalotoxin piensa cuando está procesando maní bueno sale tiene que limpiarlo y después procesarlo en ese cadena de procesamiento cuando se ve priti ellos saca eso primero para saber vender entero puede ser horneada con sal al estadio de base cualquier cosa la segunda cuando no se ve bien afuera se abre y saca lo de adentro saliada azucurada diferente forma si no se ve bien afuera y si no se ve bien adentro al último fin de la línea mantequilla de maní alfalotoxin es el hongo el producto del hongo que está presente entre la maleza que ataque cacahuates lo maní igual como cualquier planta tiene una maleza que se pega más duro que otro café tiene aceite de palma cada uno está peleando contra cada maleza entre mantequilla de maní alfalotoxin ellos hicieron una investigación de varios fracos de mantequilla de maní y cada uno tiene hasta 300 por ciento más de la dosis recomendado que está afectando una misma entonces si estamos comiendo veneno tiene efectos negativos y uno dice pero como orgánico orgánico tiene que ser mejor no es peor porque porque a lo mínimo con el aceite de maní mantequilla de maní es normal o sea está hecho con mucho veneno producto herbicida pecticida y todo eso para pelear contra el hongo pero la natural no sirve tan fuerte como el otro entonces tiene mucho más hongo mucho más alfalotoxin y de todos modos es el fin de la cadena más alfalotoxin en el mantequilla de maní yo me da mucho eso cosa cuando estoy leyendo estoy como jajaja antes ya aquí niño bueno una mantequilla de maní y bueno dale pero ya eso eso son los cambios que aprende y cambia esos son importantes omega 3 y cómo manejar el dolor dolor como estamos hablando de omega 3 y omega 6 omega 6 más inflamación y omega 3 menos inflamación piensa artritis reumatoide a diferentes inflamaciones en tu cuerpo no está funcionando en el condición óptimo estás menos en eso hay problemas hello pasa pasa no problema aquí uno en el medio para ti y aquí y aquí uno adelante aquí y las notaciones entonces menos inflamación es mejor cuando especialmente si estamos hablando de dolores procesos el proceso de inflamación en un cíclico que sigue empeorando sigue empeorando más estancada más molestado no se mueve bien mi hombro está más inflamado y más problemático más omega 3 ayuda a balancear esos inflamaciones mejor con tu cuerpo y para que se funciona mejor eso es lo que está mirando entre la tercera punto que dice 25 libras en el año que estamos consumiendo mucho más el ratio el como uno a uno es el óptimo tiene que pelear difícil de funcionar en eso estoy investigando ahorita cómo podemos traer un una investigación de cómo podemos medir eso por esa investigación tiene que mandar unos una muestra de sangre a otro lugar afuera ellos tienen que medirlo hola buen día pasa aquí adelante hay una más y aquí sus notes que bien que saco extra copies los peligros de tilonol si no echa en juana no que con cada cada fármaco tiene unos efectos buenos y unos efectos negativos voy a buscar otros sí ya estamos en full house aquí ya se acabó las notas en eso los peligros de tilonol aquí lo mejor de lo mejor el ejecutivo dependiendo la cantidad que toma eso afecta de frente golpes no tilonol acitomedia fina se golpe mucho los riñones otros ni sales en la siguiente se golpe el estómago depende qué órgano quiere dañar depende qué fármaco quiere tomar pero en eso está mirando otro riesgo que una señora que está tomando para cefales llegar dolor de cabeza crónica entonces tiene un riesgo aumentado bastante de hipertensión por el efecto de tomando esos tilonoles está afectando su funcionamiento y ese salió en 2005 que no es ayer pero saliendo que hay unos efectos negativos en esos fármacos afecta tu funcionamiento de tu cuerpo la asociación de salud entonces en eso estamos mirando los aines antiinflamatorios no esteroides entonces es un grupo que incluye muchos fármacos que tiene los mismos efectos que no son esteroides pero son antiinflamatorios y hay montones pero es por eso tiene una familia de aines piensa todo eso son como cuñados primos todos son tiene diferentes nombres pero son relacionados tiene lo mismo efecto en tu cuerpo bien establecido los problemas gástricos afecta mucho problemas gastrointestinales lo más que toma lo más que afecta pero lo más que afecta la calidad de vida entonces en ese estudio ellos están investigando cómo va la persona de mayor edad cuando está tomando mucho más aines cómo va la calidad de vida si está tomando más indica eso una correlación que menos calidad de vida porque está sufriendo más y en esos casos usualmente la persona está tomando una receta una reseteada para artritis inflamación algo y yo tomé eso como una ñapa hoy levanté más duro y voy a tomar una una ñapita de un aine y tiene unos efectos negativos que está afectando la calidad de vida eso me susto cuando leí la primera vez los productos de los bebés y los fenols los falatos es un producto de plástico entre muchas cosas que cuando tenía los nueve bebés es lavado se pone loción se pone los pulvitos y se me encanta el cómo huele el bebé nuevo como una nueva carro pero esos productos porque están hechos en productos con falato que está hecho con los plásticos que son suaves no en esos plásticos suaves se produce cuando se calienta y usualmente pasa en transportación porque no están transportando en una refrigerada no en la tienda sí pero en el transporte no entonces cuando sube la temperatura ese está saliendo entre el producto y cuando se echa en el bebé ellos están midiendo cómo sale eso entre los pañales de los bebés en 81 por ciento sale los metabólicos donde está transmitiendo en ese dice que sólo aplica los lociones los cremes lo los pulvitos si es necesario por una condición médico que tiene el bebé pero sólo para el gusto del olor no es recomendado porque estamos mirando los efectos de sumando varios productos tóxicos y estamos no hablando de una cantidad que va a matar hoy para mañana estamos afectando la cantidad de vida la calidad de salud en tu cuerpo en los jóvenes creciendo el otro actúa como una hormona femenina todo quiere los niños crece macho fuerte pero si empieza a echar una hormona femenina en eso macho fuerte no sale macho fuerte sale macho otra ninguna quiere ese resultado pero la cantidad de productos puede ser una correlación en eso cambios entre el mundo real cuánto cuando ellos está creciendo empieza a echar esa vaina en la crecimiento de los niños y cómo está afectando el cambio de la clima que tenemos hoy en día para pensar vp a vis fina es otro producto en uno producto químico eso es producido en cantidades wow lo más el primer químico producido por volumen en todo el mundo ese produce el último año ocho mil millones toneladas de ese producto producidos cada año es en todos los plásticos la mayoría como consumimos es porque cuando abre una lata de hongos de tomate algo no se ve la lata adentro algo un deslizante algo adentro que está entre todos esos latas y es pipí ahí lo más en los latas entre las latas entre los entre los contenedores que está guardando la comida y cuando se calienta en el micro empieza a salir porque ese producto no es fijo como concreto es sale cuando está más caliente empieza a salir es por eso cuando ve los plásticos que son duros y dice bpa free esos son duros como un caco pero están hecho libre de bpa porque está descubriendo lo más tóxicos que tienen tu cuerpo lo más probabilidad lo más chance lo riesgo que tiene otros problemas un punto de clarificación no todo no me soy un gringo casado con una chiricana entonces soy un chile gringo es muy muy probable esos artículos esas investigaciones están resumido tengo una suscripción va a ver en sus notas la línea azul dice dan murphy en esos links dan murphy en otro quiero práctico pero él también sigue estudiando y tiene nueve nueve pares de iniciales después del nombre doctorado doctorado en quiropráctico doctorado en neurología phd tiene mucho y él él ama de leer él siempre está al mínimo lee unas tres horas al día el promedio es seis él está leyendo consume tanto la información resume esos resúmenes y ya eso sale a mi a mi página para leerlo unos cinco o seis páginas de esos cinco o seis páginas ya resumió unos la carnita los genes están aquí pero google translate es mi mayor ayudante en traducir todo eso entonces si está leyendo algo y sale como wow eso está bien machucado lo siento también si entre el transcurso de la charla que no entienden que que eso no tiene sentido el gringo suena raro sí sé cómo yo hablo si no entiende algo o estoy hablando rápido levanta el mano doc repita aclarar algo no quiero que se capta pero la cosa más importante se aplica esos cambios para tener mejor calidad de vida y mejor cuerpo más bpa tiene efecto cardiovascular y diabetes aumenta los riesgos lo más tóxicos que tiene en un cuerpo no está arrancando también como debería eso otro que también estoy culpable los baby walkers esos son los que se mete el niño como erguida en una como andadera él puede caminar caminar pero está protegido y tiene unas distracciones adelante cada 24 horas que está metido en esa vaina atrasó la capacidad de caminar por como tres días de caminando solo porque está afectando su crecimiento desarrollo natural está afectado entonces en vez de dar a ellos el chance de gatear y agarra la cosa y sube cae sube cae está metiendo en una en una en una jaula en una andadera y hacer sus cosas y son bien cómodo yo mucho es mi niño pero en esas cosas que cuando descubre la mala que afecta entonces mejor deja aire libre sabaje o una jaula más grande pero 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 poniendo en esas cosas afecta el crecimiento lo desarrollo natural y pone el dice no es que no va a caminar pero más lento retrasado lo relaciono entre las deformidades entre y cómo se afecta el cuerpo eso es lo que hacemos aquí todos los días cuando se ve los testimonios de las personas que han llegado con alergias y desaparecer y mejora esos alergias están curados espontáneos dependiendo la palabra y el médico pero cuando se realiza eso que hablamos aquí con la conexión vital la conexión real que es aquí también tenemos folletos aquí adelante pero mira entre el estudio torácico 8 9 10 en lo más correlación más fuerte con alergias el problema sistémico porque está afectando la sistema nervioso autonómico y de eso está agitando y no está arrancando bien cuando hay interferencia en tu cuerpo no arranca bien hay interferencia afecta la capacidad de funcionar bien y sigue siguiendo hiperquifosis hello hello buenas tardes aquí aquí la última copia esa copia de doc puede voy a poner una aquí aquí voy a poner aquí aquí no hiperquifosis hiperquifosis y cómo está relacionado con la mortalidad hay varias características es que cierto no está recomendado y esa investigación está mirando qué tan jorobado es y qué tan más pronunciado su riesgo de morir temprano ninguna queremos morir temprano yo quiero morir el tiempo sea más adelante mucho más años adelante y en eso porque medimos la postura y estoy siempre regañando los que están aquí adelante que están jorobados mucho los jóvenes pero en esos hábitos que vienen en estas investigaciones saliendo con los jóvenes con artritis en el cuello de 13 años wow 13 años por qué bueno imagina 8 años 8 horas diaria así ochuecado entre la sofa en la cama está en esa vaina de instagram facebook twitter no está afectando afecta su calidad de vida y mortalidad ojo eso fue muy divertido ellos están investigando unos modelos animales para ver qué afecta tiene el sabor la dulcita que tiene comparando entre los animales unos ratones se da una azucarada y otros productos con azúcar falso de mentira y está midiendo con quién come más entonces ese producto cuando son diet son light aspartamo esos productos falsos al inicio le da el truco a tu cerebro y come menos pero después rapidito su cuerpo aprende que ese dulcito es de mentira y no está lleno no tiene calorías y es mentira entonces no cree en el sabor que tiene y come más meto cuánto sabemos personas que está comiendo en un buffet tiene tres cuatro cinco platos y un diet porque estoy light eso es porque cuando está tomando diet afecta su propio mecanismo de auto regular sus mecanismos y no está funcionando bien entonces eso sigue comiendo 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 cuando uno no está comiendo dieta se tapa más lleno más rápido interesante es índice glicémico y el load glicémico todo eso está mirando entre el load ese sobre el tiempo cuánto tiempo corre esa llenura piensa comparando gasolín y diesel gasolín cuando se quema es puff y ya diesel quema pero es más lento más duro comparando los altos es la chatarra helado gelato pan dulcitos esas cosas y lo que mejor frutas verduras no esas cosas y todos sabemos la cosa natural mejor la chatarra peor eso está mirando entre la correlación de los investigaciones puede ver en su tabla como está afectado helo agarra el silla de atrás es uno de los últimos sillas que tenemos lo más que afecta afecta los riesgos de cáncer problema cardiovascular claro afecta diabetes porque está comiendo mucho chatarra cuando lo demás que afecta unos riesgos de cáncer es riesgo de cardiovasculares y aumenta entonces todo eso estamos mirando la investigación que se apoya un mejor estilo de vida y cuando debe cambiar su estilo de vida ya para nada cuando quiere esperar cuando está diagnosticado con un problema de algo no toma acción sea adelantado el rol eso es muy interesante en eso ellos están mirando los seres humanos que tienen un problema con su propio funcionamiento de su cuerpo tenía un problema de rame o una cáncer algo de tubo que es un problema con la mitad del cerebro ellos están claro que afecta la hemoplasia que un lado que no está funcionando bien porque el otro lado está muerto pero ellos están mirando el efecto en su sistema inmune que cuando afecta el lado izquierdo sube los glóbulos blancos y el lado derecho baja los glóbulos blancos eso indica lo que digamos aquí en la quiropráctico todo el tiempo tu cerebro controla todo si afecta entonces no hay un balance y justo cuando hay una interferencia en un lado se afecta la balance de tu cuerpo y no está funcionando bien los sistemas nerviosos tus nervios tienen dos partes no autonómico que está autonómico y para eso cuando hablamos de dirigir y descansar o que viene el león y tiene que correr esas investigaciones inhibite o estimula no hay un balance entre su sistema nervioso y cuando se afecta esas interacciones entre tu cuerpo hay unas conexiones bien importante vitalístico entre su cerebro y tu cuerpo es por eso digamos cuando estaba peleando con un gripe refriado que no siente bien en vez de llamando dice como que llama el jefe cuando no quiere ir a trabajar aquí no tenemos miedo de gérmenes ven y recibe un ajuste para afecta para dar una ñapita a su sistema de defensa para pelea mejor y tu cuerpo está funcionando mejor eso salió junio de ese año acabo de salir bien caliente eso dijo que unos 66% de los discos herniados mejore con tratamientos conservativos wow en la investigación ellos están mirando unos 11 estudios se resume hace un estudio cohort eso es cuando están mirando varias investigaciones y intento de poner en una rama de información en vez de 11 pedazos de información hace un resumen y de eso salió 66% de los discos mejore awesome porque muchas veces cuando dice y viene mucho paciente doc mi hernia va a mejorar 66% dice que sí cuando está tratado conservativamente eso es conservativo que es no es cirugía haciendo tratamiento quiropráctico fisioterapia que está haciendo todo no invasivo un tratamiento para que se mejore y si está mejorando omega 3 y el funcionamiento de su cerebro es importantísimo de tomar omega 3 como el siguiente artículo estamos enfocados en la omega 3 y el funcionamiento de omega 3 piensa como un edificio la planta baja debe ser como 4 gramos la mayoría de la pastillita está bien en un mil mil miligramos de icosofinic, EPA y DHA que son dos tipos de omega 3 lo mejor 4 gramos abajo y planta alta 10 es un aceite entonces a veces lo que dice que si está tomando mucho sale como un sabor de pescado entonces para eso toma en la noche antes que duerme o toma primero y la comida arriba eso o comparte el dosis no toma todos los 4 a lo mismo tiempo tomo uno, uno y uno y dos a la noche compartiendo buscando que mejor para ti nunca llega un problema cuando estoy tomando pero mi esposa ella si toma uno y sale los gases ella toma en la noche y yo tomo en la mañana busca lo que funciona para usted pero afecta la estructura de su cerebro omega 3 es súper importante entre la función de su cuerpo es como concreto en haciendo bloques entonces si no tiene el polvo de concreto no tan fuerte los bloques importantísimo en la estructura entonces si no es suficiente omega 3 no está funcionando bien su cerebro porque no tiene para hacer las correcciones, las reparaciones y funcionando bien las reacciones enzimáticos ¿como si? esta mano tiene omega 3 ¿verdad? y que se debe tomar bueno pues la dos es bien pero algo importante es en omega 3 ¿que tiempo uno puede tomar ese aceite? omega 3 es por vida ah es por vida si osea no puede uno hay que tomar, parar y puede pero no es como por cuanto tiempo debería la pregunta es por cuanto tiempo debe tomar omega 3 es una dosis por un tiempo o es una dosis por vida o que son recomendados en eso es la misma respuesta de cuanto tiempo debería comer verduras y frutas y vegetales eso solo cuando estoy gordo o por vida es mejor por vida igual con la omega 3 es recomendado por vida no hay investigaciones que sepa que mira la si va y viene y sube y baja la dosis sobre tiempo no han visto esas investigaciones y como afecta el cuerpo que subiendo bajando pero es mejor mantener un buen hábito doctor y la combinación omega 3, 6, 9 no necesitas nada de 6 nada de 9 solo necesitas 3 porque entre la ya tiene suficiente 6 como la segunda o la tercera que habla de ya estamos consumiendo 25 libras de omega 6 eso es bastante entonces tomando un suplemento que tiene 9, 6, 3 o 6 y 3 no necesitas nada de 6 ya tiene bastante 3 no necesitas mas solo el 3 es lo mejor para consumir omega 3 y problemas con los ojos degeneración mácula entonces es cuando la vista viene y llega la pantalla para atrás si esa pantalla empieza a hacer degeneración entonces ya no puede ver es muy bad eso es lo mas común que afecta cuando esta tomando omega 3 aumenta el riesgo 30% menos ningún efecto negativo entonces todo eso son excelentes razones para tomar por vida para que aumenta el riesgo mejor yo compre unos ahi en el primark esos son como unas ampollitas asi de ese omega 3 si ese es bueno eso es lo que yo tomo ese omega 3 yo tomo 4 ese omega 3 si 4 en el dia si 4 en el dia es mi desayuno pero no muerde porque un sabor feo y como sabe uno que cantidad debe tomar empiezo con 4 eso es lo mejor y eso que estoy buscando unos laboratorios que pueda hacer esa investigacion hoy para ver como estamos haciendo porque es un examen de sangre seco que tiene que sacar pone una tarjeta y de eso manda la tarjeta para un laboratorio y ella hace el examen para dar aqui la respuesta de como son sus numeros y en eso podemos contestar mejor si esto es suficiente pero la mayoria como nuestra dieta que es mucho frito maiz empanadas bollo tamala hay muchas cosas sabrosas pero no son recomendados todas las cosas malas tienen buen sabor porque es una tentacion ese truco pero es de eso es muy muy bajo el riesgo de ah estoy tomando demasiado porque la mayoria estamos en un ratio de 25 partes de omega 6 a 1 de omega 3 entonces si toma mas todavia esta desnivelada y lo mas que toma lo mejor es omega 3 por autismo 33% de eso ellos esta aumentando la dieta el autismo el cerebro no esta arrancando bien entonces omega 3 aumenta un 33% y cero efecto negativo uno de esos niños en el estudio se dejaba de tomar los suplementos empeoró empezó a tomarlo de nuevo y se calmó entonces en eso en el autístico ellos tienen un espectro de mal y diferentes formas ellos tienen unos exámenes para medir como estas con el suplemento se mejoró unos 33% como se pone viejo omega 3 y poniendo viejo los telomeres es un taponcito entre el ADN entonces tiene el ADN que es la receta por todo el funcionamiento de su cuerpo mitocondria lufosita todo su cuerpo el funcionamiento para hacer ese proceso de cocinar necesito mas glóbulos blancos los red blood cells tu cuerpo sale la receta y empieza a copiarlo entonces hay un mecanismo para copiar saliendo el copy y después eso viene lo que tu necesitas bien bien básico el sobrevista de ese proceso pero el telomere es un taponcito entre el ADN entonces se permite el proceso de copiar y llega el parte blank y ya se corta y ya tiene una copy bueno pero si ese telomere se pone corto y ya no puede copiar bien entonces en vez de una copy de 100% ya tiene menos de 100% se mata esa célula la célula se muere es el pensamiento ahorita de cómo puede prolongar la vida es asegurando que sus taponcitos los telomeres son largas y se mantenga el tamaño que tiene y no se pone corto, corto, corto y se muere es un efecto Dr. Heflick en 1953 estaba estudiando esos efectos y dice que hay un límite unos 50 copies aproximadamente y se pfff ya, se acabó el copiando y es por eso porque cada copy no puede nunca llegar al fin y de eso se pierde un poquito con cada copy pero la cosa que se afecta lo que afecta mucho estrés lo que no afecta es los antioxidantes como multivitaminas vitamina C vitamina E y eso se mantenga el tamaño de los telomeres y en eso más cantidad de vida Omega 3 y Acne Acne vulgar es eso como la cara de piña que se ve muy sexy imagina que también afecta su ánimo porque si eso no se ve muy pretty en eso está no? no? si? eso afecta es no divertido pero en eso ellos están investigando entre los lugares las ciudades que están cerca de mucho pescado tienen menos Acne vulgar entonces porque porque como estamos hablando entre esa charla Omega 3 menos inflamación y Acne vulgar es un proceso inflamación en unas glándulas abasteos entonces esa inflamación si puede minimizar la inflamación que uno tiene menos Acne ¡Yay! ¡That's good! pero en eso ellos están haciendo Omega Omega 3 también vitamina A vitamina E esos son antiinflamatorios que se baja la inflamación en tu cuerpo menos Acne menos problemas la carcinogenicity de los problemas con lipids eso la la palabra fancy aquí carcinogenicity es produciendo cáncer tenemos un artículo bien interesante se habla del mundo estatinada ya leí doc ¿no? ¿cómo fue? ¿leíste ese artículo de estatinada? interesante ¿no? tenemos aquí adelante para los que quieran es como nueva página muy interesante eso está mirando cuando ellos se presentó porque en el estado hay un FDA y tiene un protocolo un proceso para ser aprobados los fármacos para los lipids entonces en los estudios hay varios estudios animales que tienen correlaciones bien cerquita a cómo se porta nuestro cuerpo bajo diferentes circunstancias si produce cáncer en un ratón la mayoría se produce cáncer en un ser humano los ojos es bien similar en los conejitos es por eso los cosméticos usan muchos conejitos y hace un proceso para poniendo los cosméticos entre el ojo para ver si cómo afecta el conejito pero eso como animal testing ellos están haciendo una prueba en los animales pero en eso cuando ellos presentó la información así producimos cáncer en los ratones en esos modelos pero hay muchas cosas que producen cáncer eso cuando se revisa las notaciones porque todo eso es oficial y alguien está teclando las notas puede ver que ellos presentó eso bueno si producimos cáncer pero hay muchas cosas que causan cáncer y ese fue aprobado pero en ese caso está diciendo de la investigación que mejor no toma esos antilípidos para los colesterol porque tiene efectos negativos de cáncer cáncer no es divertido para morir de cáncer pero tiene sus arterias limpios si no están en Juana colesterol los fármacos de drogas están haciendo algo una de las estadísticas hay muchas estadísticas que ellos están midiendo cómo están funcionando esos fármacos eso número NNT es la cantidad de personas que tiene que hacer un tratamiento para ser efectivo en uno en uno solo y piensa pero eso es toma uno afecta uno no es es aquí diciendo tres años y un tercio para tener una persona que se mejore ahora que eso en números reales ese párrafo por aquí abajo 250 personas tomando ese estatín para bajar la colesterol es una pastilla que no es barato tomando diariamente por un año para solo tener una persona de esos 250 que tiene efecto positivo ese número es una porquería 100 para ese número es bien 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 bajito cuando tú puedes recibir los mismos resultados de haciendo dieta ejercicio y también tiene esos efectos secundarios que son diarrea y dolores musculares que son bien divertidos en asisola que más entre los mundo estatinada los números los juegos que hace cuando está haciendo una presentación si el colesterol es un fármaco bueno o un fármaco malo él juega con los números y tenía un grupo de plasivos y está haciendo una comparación cómo está funcionando en ese en el plasivo que no hice nada uno catorce por ciento se murió y en el otro grupo once se murió para una diferencia de tres relativo pero por un juego de números si pone once sobre catorce sale veintidós entonces veintidós se presenta mejor que tres por ciento claro esos son juegos de números que ellos hacen cuando está presentando y siempre siempre recomiendo a todas las personas si está tomando un fármaco pide el papelito y leerlo cuando se abre ese papelito chiquitito con letras como tamaño microscopio leerlo la parte importante la última parte que usualmente escondido efectos secundarios colesterol y toda la morbilidad ellos están mirando entre esa investigación mirándolo un grupo de personas japonesa en hawaii comparando quien se murió y porque se murió todo todo causa de muerto y verando como fue la colesterol en la persona que se murió como está la colesterol y que se afecta en ese caso cuando ellos hice la investigación hasta sesenta y seis por ciento más riesgo aumentado cuando tienen menos colesterol pero colesterol bueno o malo colesterol es un un fundamental a varios hormonas entre su cuerpo y si no tiene suficiente colesterol tu cuerpo no puede hacer la hormona como debería y en esa investigación la persona con lo mínimo colesterol tiene lo más riesgo de morir omega 3 versus una estatins para bajar el colesterol los estatins son los mejores para bajar el colesterol pero como aumenta el riesgo de muerte es un factor importante porque si está tomando ya su colesterol ha bajado súper pero muere igual eso no es un ganancia no porque tiene que ayudar la calidad de vida y la cantidad de vida en ese estudio omega 3 aumentó unos 44% más eficaz en la calidad de vida en la cantidad de vida perdón en la cantidad de vida aumentó los riesgos bajó unos 2% si recuerdo bien pero entre el cuerpo está afectando la calidad vive más largo más prolongada con omega 3 multivitamines y los telomeres estos telomeres son los taponcitos y eso es otra investigación diciendo que debe tomar una multivitamina porque la mayoría de nosotros no estamos consumiendo verduras vegetales estamos consumiendo bien y en esas investigaciones que viene habla mucho más del enfoque que una bajada que no estamos en el óptimo pero que pasa tu cuerpo cuando está entre óptimo y cero no está aún bajada que está afectando diferentes condiciones de falta de vitamina como bilibili u otras enfermedades que sí está afectando cuando no tiene nada pero estamos hablando del funcionamiento bajito en esa multivitamina y los telomeres tienen más largo que equivale unos 10 casi 10 años 9.8 años de vida en su telomere unos 10 años más de vida cuando está la mayoría está sufriendo al fin del año no al fin del término los vitaminas y enfermedades crónico como hablando muchos no estamos comiendo bien la cantidad de vegetales y verduras y cómo se afecta esos multivitaminas recomendado uno por el día por los adultos y dos si tiene más kilometraje más ancianos más números en su odometer menos alzheimer cuando está usando antioxidantes ninguna quiere llegar a la mayor edad y su cerebro empieza a apagar y ni conoce a sus conocidos su esposa ni familia ese antioxidante E y C está afectando unos 78% en el rango de 60 a 95% de los riesgos han bajado menos alzheimer eso es súper ningún efecto negativo pero es cosa clave mínimo dos años entonces mucho y doc estoy tomando esa vitamina y no ha notado nada y cuando empecé a tomarlo bueno ayer tiene que dar chance eso toma tiempo es una cosa natural no es hoy para mañana pero es mejor por vida mejor menos riesgo ahora estamos en el otro el azulito interesante estamos todos están con nosotros pretty consecuencias de problemas de mala postura que puede afectar afecta cuando tiene unos daños y unos dolores fuertísimo en su espalda empieza a afectar la cantidad de su cerebro la cantidad de materia gris entre su cerebro poniendo el cerebro menos 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 por los dolores crónicos también cuando estamos midiendo su postura de lado cuando tiene esa postura adelante aumenta la cantidad la cantidad cardiovascular porque en vez de ser erguida y respirando profundo ya está con mala postura y no puede así se puse recto poniendo poniendo enjorobado en vez de erguida entonces tu cuerpo está afectado menos menos aire entre sus pulmones entonces corazón tiene que trabajar más duro para poner oxigenada sangre en todo tu cuerpo entonces eso aumenta diferente riesgo como estamos hablando la frecuencia cardíaca tiene menos corazón tiene que trabajar más afecta la frecuencia afecta fumar es nueve sentado no entonces sea sentado mucho que estamos sentada por mucho tiempo y tengo ese nueve juguete que mi esposita me trajo de China estaba en China estudiando acupuntura y ella me trajo un regalito y cada hora que estoy no moviendo entonces eso es muévete eso es cool hay mucha tecnología muchas herramientas que puede dar que mueve muchas veces estamos sentadas por mucho tiempo tiki 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 ocho horas y después y duele arriba duele abajo porque estamos mucho tiempo en una posición mal tiene que moverse pero no es de pies es mejor tiene que moverse posición estática eso es lo que están afectando entre su desarrollo mejor postura menos problemas con asma eso también está afectado porque si ha reducido por 30% su capacidad pulmonar y ya viene ese ataque de asma peor porque ha reducido un ataque de asma un 30 a 60% de sus efectos de los pulmones como puede respirar entonces ya si tiene 30% menos y tiene un ataque y ya tiene 30% menos no no es no good eso sí sigue sumando la maleza y sigue afectando su capacidad de respira profundo y en un ataque no está respirando profundo y debe tener lo más que puede con ese ataque mejor postura dolor cambia la postura entonces cuando hay dolores está caminando mal o adaptando mal o las mujeres que tienen una cadera siempre así de lado y tiene esos hábitos eso afecta la desgaste y la degeneración más rápido porque está aumentando el estrés en vez de un estrés equilibriado en tu cuerpo está así a un lado y eso se afecta la desgaste y la degeneración alineación afecta el movimiento normal la propriocepción entonces propriocepción es la parte del sistema nervioso que se dice que se prueba la policía cuando está borracho y dice se toca tu nariz porque cuando está borracho esa parte de su sistema nervioso no está funcionando bien entonces tú tienes problemas con balance como un borracho y también dice mi nariz está por ahí porque hay una mala conexión entre su cerebro y el funcionamiento de tu cuerpo entonces cuando está mal alineada esa conexión está afectada es por eso cuando hay personas que presenta con mala postura y cabeza hacia adelante hacemos ajustes enfocados entre el cuello para que el propriocepción mejora así tiene razón la postura disminuye la fatiga cuando los niños dicen ay estoy cansado que postura tiene tan jorobada tiene abajo y dice bueno tiene que moverse ponga erguida para tener más energía porque los que tenemos esos hábitos que siguen desarrollando peores peores condiciones y mejor erguida y mantenido más energía más oxígeno tu cuerpo cerebro está funcionando más pretty como debería la mala postura causa dolor en la espalda entonces cuando tiene esas malas posturas y tiene esa postura distorsionada hacia adelante o está demasiado adelante si fuese esas distorsiones en su postura empieza a afectar diferentes dolores por eso estamos tomando las medidas cómo está su postura y cómo estás mejorando porque queremos que tú sientes bien y estás bien porque ambos son importantes aumenta de cifosis en la mortalidad temprana en ese estudio ellos se tomaron los ancianos y se tomando las personas con cifosis y puso a acostar en una cama y ellos dicen ay duele y ni la cama acosta toca la cabeza ellos miden la distancia entre la cama y la cabeza porque es tan enjorobado que ni se puede tocar la cabeza la moda la cantidad de esa distancia que se aumenta los riesgos de muerte temprano sigue subiendo aumentando es bad la perdida de altura eso también está mirando cuando tiene menos altura por el cifosis enjorobado tiene un aumento de ataque de corazón todo eso afecta cardiopulmonar la presión que tiene en su pecho y está afectando hiperkifosis eso es la cifosis que tiene cuando está enjorobado y afectando la mortalidad en las mujeres también la postura que afecta las caídas entre los ancianos mirando el estudio que si tiene esa mala postura que también está asociado con Parkinson's y tiene esa postura hacia adelante pero sumando todos esos estudios tiene mala propriocepción que no está bien conectado su cuerpo con donde estoy en realidad en eso caminando y tiene más chance de caerse más chance de otros problemas entonces mejor ver el mundo en vez de ver el piso comportamiento de autismo con una bola ergonómico entonces aumenta la omega 3 con autístico también pone una bola esa bola de ejercicio y sea sentada sobre esa bola en los niños no puede ser sentada así tiene que siempre poniendo atención porque es una bola no y no puede ser estático en eso siempre está moviendo eso ayuda a los niños poniendo más atención entre lo práctico en las escolares cuando tiene una mochila pesada afecta a tu cuerpo claro que sí cuántos saben o han visto los niños bajando en consa en cualquier escuela y se baja esa maleta y se y se ve el Hilux sube pero la bajada de una mochila pesa tanto no debe ser más del 10% de pesa corporal de los niños y los niños están cargando una maleta que pesa casi igual y eso ella se pone entortugado y está bien enjorobado y eso afecta también a la siguiente cuando los niños tienen dolores no puede prestar atención si tienen esos dolores provocados por la maleta por la mala postura tiene dolores y molestias no puede arrancar bien en la escuela porque está molestando imagina cuando está sentada y duele algo tú puedes prestar atención bien a la profe no por nada tiene un fidget spinner si programa ergonómico y la atención de los niños ese también está mirando el funcionamiento de los bolas de ejercicio y cómo afecta la concentración el funcionamiento el comportamiento de los niños postura altera la fisiológica ellos investigan es una excelente charla que también está una presentación de TEDx está en entre youtube si busca TEDx postura esa persona se puso a una posición de mujer maravilla o una posición de victoria y en dos minutos afecta aumentado la cantidad de cortisol la cantidad de serotonina es que la persona siente más como verdaderamente soy entonces en eso está presentando también mira el efecto de la postura y cómo se afecta su propia interpretación de otras personas y cómo se afecta su su confianza cómo se afecta sus líderes es la siguiente la confianza y los líderes lo influye porque ellos están midiendo cómo está funcionando cuando está sentada bien y después está evaluando cómo está funcionando está más un buen líder puede hacer bien los trabajos puede funcionar mejor entre el cuerpo o no compensación de trabajo programas ergonómicos eso es una cosa que hacemos por varios negocios aquí más para las bodegas para como que agacharse bien dobla las rodillas levanta la cosa bien pero también entre oficinistas hacemos ahí un chequeo cómo está funcionando unos tips unas sugerencias para que se mejore su ergonomía y en eso el retorno es rápido porque tiene empleados con más energía más alegre no están cansadas cuando no están cansadas menos errores menos problemas y está funcionando todo todo el trabajo está funcionando mejor es alto efectivamente alto efecto porque tu cuerpo sin una guía adapta cualquier posición que pueda para hacer el trabajo pero cuando está con una guía diciendo aquí es la mejor manera para hacerlo entonces tiene mucho mejor chance de hacerlo bien y no joder su espalda y lo último es las fotos están lo más calificado para tomar la foto la postura para calificarlo eso por la medida que usamos en vez de usando el ojo y diciendo que si hay problema tomando una foto y tomando las medidas es la mejor manera lo más reproducible de hacer un examen más reproducible para que tiene los mejores efectos y eso fue todo yo logré bueno esa fue la charla la última página tiene para cómo hacer una survey de cómo estamos haciendo cómo fue la charla si le gustó si algunas sugerencias si quiere una parte de abajo es la última parte si conoce si quiere su grupo traer una charla por su grupo entonces pone su información de contacto y la Alina nuestra gerente ella puede ser en contacto para programar una charla es un servicio que hacemos gratuito a la comunidad porque de verdad queremos quiero afectar mi huella quiero que mejore la salud de todo Chiriquí hasta que la meta más grande el efecto ha aumentado la salud y seramos uno de los hospitales que tenemos porque si no si no estamos enfermos